Desde tempranas horas empezaron a llegar profesores, sindicalistas, estudiantes indígenas al obelisco, sitio de partida de la manifestación con que se cumpliría el paro decretado por la Unión Sindical y FECODE. Los indígenas del reguardo Cancuamo trajeron su pronunciamiento. El pronunciamiento de autoridades del pueblo Cancuamo creyente al paro nacional. El pueblo Cancuamo se suma al gran paro nacional del 21 de noviembre. El pueblo indígena Cancuamo al igual que la mayoría de los pueblos indígenas de Colombia se suma al gran paro nacional convocado por diversos sectores de la sociedad colombiana que como nosotros sienten sus derechos esenciales vulnerados. Son muchas las razones por las cuales nos sumamos a apoyar esta manifestación. Por su parte los estudiantes de la UPC quienes hicieron numerosa la caravana que recorrió gran parte de Bayúpar manifestaron. Y hoy los estudiantes de nuestra alma mater nos unimos porque no somos ajenos a la realidad política social del país. Porque no somos ajenos a todas esas problemáticas que como sociedad nos agobian y que nosotros como población estudiantil estamos dispuestos a salir a las calles a manifestarnos y mostrar nuestra inconformidad con un Estado completamente irresponsable con los acuerdos, no solo con los estudiantes, sino también con distintos gremios como el de profesores, con la Central Unitaria de Trabajadores y Campesinos. Directivos de Anucesar le dieron la bienvenida al paro y dieron a conocer sus razones para marchar. Hoy los trabajadores vamos a las calles, los padres de familia, las madres comunitarias, los estudiantes, los comités cívicos, todos, todos, todos vamos al paro. Hoy le decimos al gobierno que no aceptaremos la reforma laboral ni la reforma pensional que traen en proyecto. Estamos aquí para decir al gobierno que se respeten nuestros derechos y que los colombianos queremos seguir adelante, queremos un país en paz, exigimos respeto por la vida de todos los colombianos. En su recorrido los manifestantes arengaron voces de protesta contra el gobierno de Duque. Al llegar a la Plaza Alfonso López en un ambiente de relativa calma y alegría, los organizadores hicieron un balance. Realmente apoteósito, fue algo maravilloso, algo que teníamos planeado, pero que superó todas esas expectativas que teníamos. Yo creo que sobrepasamos todas las metas que teníamos y para destacar el excelente comportamiento de todas las delegaciones que vinieron de los diferentes municipios del departamento, igual de las diferentes entidades que participaron, que nos acompañaron. Realmente maravilloso, estamos muy contentos, muy felices y el pueblo tiene que seguir manifestándose con este tipo de pronunciamientos. Es algo importante que se sigan dando este tipo de eventos. Yo no sé miedo a qué, no hay miedo a nada. Nosotros salimos a marchar y aquí no pasa absolutamente nada. Felicitaciones a todas esas entidades que nos acompañaron, a los indígenas, a los agropecuarios, a las personas que se dedican al agro, a las personas que están en los diferentes sindicatos y sobre todo acabar esa mala política del gobierno, esa política de mentira, de embuste, echando mentira a cada instante. Entonces, estamos dispuestos a seguir y de aquí nos vamos a organizar nuevamente para las próximas marchas que también esperamos que sean positivas. Bajo un sol canicular, los directivos del paro en Valleupar agradecieron la presencia de los marchantes.